Vamos a otros temas porque según informó el Ministerio Público en su cuenta del Twitter, el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka fue puesto en libertad luego de haber permanecido durante varias horas en la comisaría de La Molina. Tras haber sido detenido esta madrugada, recordemos, por hallarse un arma de fuego durante el allanamiento fiscal realizado en su vivienda. Yoshiyama Tanaka afrontará la investigación por el presunto delito de tenencia ilegal de armas en calidad de citado. El fiscal José Domingo Pérez, quien encabezó la diligencia de allanamiento en el marco de estas investigaciones por el caso Odebrecht, ha informado que Yoshiyama fue detenido de forma flagrante por la policía. El fiscal Pérez, el allanamiento efectuado al exsecretario general de Fuerza Popular fue muy productivo y precisamente a esta hora de la tarde, 4 y 44, vamos a irnos rápidamente hasta el distrito de La Molina, a los exteriores de la vivienda de Jaime Yoshiyama y está Mónica Pérez, nos tiene importante información a propósito de su liberación. Mónica, vamos a una tarde, cuéntanos. ¿Cómo estás Jennifer? Buenas tardes, vamos aquí a las afueras de la casa del señor Jaime Yoshiyama. Como ya lo has señalado, ha sido puesto en libertad. Bueno, nosotros vamos a estar aquí atentos a si es que va a haber algún pronunciamiento del señor Yoshiyama. Nos imaginamos que a esta hora debe estar descansado, debe saber que ha estado más de 10 horas detenido en la comisaría sobre esta arma que le habían encontrado el día de ayer y de la cual pues no tenía una licencia para aportar armas. Así que nosotros vamos a estar atentos aquí en la vivienda. Bueno, hasta este momento no hay ninguna novedad, te la abandonó la comisaría alrededor de las 2 de la tarde. Así que vamos a estar atentos, de repente va a salir, va a hacer algún pronunciamiento y en cualquier momento vamos a regresar contigo Jennifer. Muy bien, muchas gracias Mónica. Vamos a estar entonces al tanto de la información que nos puedas dar desde los exteriores de la casa de Jaime Yoshiyama. En tanto, sabemos que el Ministerio Público a través de su cuenta del Twitter ha colocado lo siguiente. Vemos rápidamente los trinos, se han colocado hace unos minutos. En principio, la primera Fiscalía Provincial Penal de La Molina a cargo de la fiscal Noelia Díaz Cubas ha dispuesto que se amplíen las investigaciones por 15 días contra Jaime Yoshiyama Tanaka para que se realicen diversas diligencias y se recaben los resultados de las pericias. Veamos el siguiente tuit. Ahí está. Yoshiyama Tanaka fue puesto en libertad y afrontará investigación por el presunto delito de tenencia ilegal de armas en calidad de citado. De esa manera, está refrendando la última información que hemos dado a conocer. Recordemos que Jaime Yoshiyama Tanaka no ha sido detenido por el caso de lavado de activos en el cual está siendo investigado de manera preliminar, sino por la flagrancia de poseer un arma. Sabemos incluso, como la señora Bel, de 20 años de vigencia, dice él de antigüedad, en el interior de su vivienda sin que se haya sido declarada y sin que él tenga el permiso para portar un arma. Vamos a estar al tanto de esa información. Ahora les contamos que el abogado penalista, Luis Lama Spuxio, ha calificado como un problema de carácter mental. El ex-ministro Fujimoriza Jaime Yoshiyama no recuerde que tenía en posesión dentro de su vivienda un arma, mucho menos quien se la había regalado. Además, consideró que según la ley, la sola tenencia es un arma de fuego por su carácter letal, requiere una autorización a pesar de la antigüedad de la tenencia y debe ser inscrita y reconocida en nombre de la persona que la posee. Vamos a escuchar mejor al especialista. Si tú no te acuerdas, ya es un problema de carácter mental porque duro que una persona de las características intelectuales del señor Jaime Yoshiyama no recuerde lo que tiene. tenga tan mala memoria como para olvidarse que le regalaron un arma. Es como si te regalan un carro, no te acuerdas que te regalaron un carro. El mejor de los carros habría sido un descuido en cuanto a la exigencia de registrar el arma en la entidad respectiva y además tener una autorización para poder utilizar el arma.